Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tibi Prieto y estamos en una nueva noticia Ahí tenemos a Neta con Snoopy y el ventilador Ahí está con Snoopy, está que te cagas y Doraemon que se ha añadido a la colección Ahí lo tenéis, junto con los minions Y bueno, arentos todos porque en la fuente en la descripción tenéis el trailer del modo zombies de Black Ops 3 Trailer revelación, ¿no? Y es que atentos todos, Trailer nos vuelve a mostrar el modo zombies del nuevo juego, del nuevo Call of Duty Junto con los actores Jeff Goldblum, Heather Graham, Neil McDonough y Ron Perlman El mapa Shadow of Evil será una nueva experiencia cooperativa ambientada en los años 40 Atentos todos, donde cuatro personajes sin relación alguna entre ellos se reúnen en circunstancias misteriosas Habrá que, lógicamente, explorar todos los secretos y un gran mundo con la experiencia, según nos han dicho, más profundo hasta la fecha En el modo zombies de Black Ops 3, el trailer, según han dicho, ha creado una experiencia jugable, completamente única Y totalmente diferente a todo lo visto, según ha comentado Mark Lamia, director del estudio El equipo de desarrollo ha equipado Shadow of Evil con más jugabilidad, más diversión que cualquier otra experiencia anterior Cuenta una historia compleja y profunda, interpretada por actores fantásticos que va a tener a todos los fans en vilo Así que, espero que lo disfrutéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y neta, que por primera vez en la historia coge el manga de Dragon Ball ¡Hasta la próxima!